A 100 días de los Juegos Olímpicos, el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paez, invitó a la población carioca a unirse a la fiesta de las justas y entre los cambios anunciados habrá carreteras restringidas para el vehículo privado, limitaciones a la carga y descarga, un traslado de julio a agosto de las vacaciones escolares y días festivos extra. No queremos que los habitantes de Río huyan de la ciudad durante los Juegos, queremos que se queden para vivir una experiencia inolvidable, pero la gente debe entender que su movilidad se verá afectada. Los cariocas disfrutarán de medidas novedosas como una tarjeta olímpica de transporte, una mejor frecuencia en el paso de metro y autobuses y un servicio nocturno de traslado entre el Parque Olímpico y el Centro. El 5 de agosto se celebrará la ceremonia inaugural y, según el alcalde, circularán por las calles de Río 350 omnibuses para trasladar a 10.500 atletas al Estadio Olímpico, en el que también estarán 100 jefes de Estado. Paez ha dado hoy a entender que el pebetero de los Juegos Olímpicos no estará en un estadio, sino en la zona del puerto de la ciudad sede. Sabemos que allá en el live site del puerto va a estar el pebetero. Esta va a ser una novedad en los Juegos Olímpicos de Río. Pero también están los problemas que deben solucionarse antes de que se acerque el gran día. A orillas del Parque Tecnológico de la isla de Fundao, EFE encontró hoy cantidades ingentes de basura, desde aerosoles a neumáticos, pasando por botellas, inodoros, electrodomésticos y hasta la puerta de un automóvil. No obstante, los responsables de Río 2016 sostienen que las regatas se realizarán en una zona sin basura, cerca del Cerro Pan de Azúcar, donde predomina en las aguas limpias del océano.